Guitarrero Con tu cantar me va llenando de luz y el alma Porque tu voz temblando está corazón adentro de la patria Porque tu voz temblando está corazón adentro de la patria Como un puñal clamado está el grito herido de la patria Quiero de tu corazón como se vuelven las cachapañas Quiero de tu corazón como se vuelven las cachapañas Si algo es el tiempo que haya para siempre tu guitarra Sobre tu voz irá el viento llevando madera dejada andar Adiós 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 Guitarrero Tu viejo sendero Que rompa y rompa Seguir Hijo de aquel viejo cantor Que sepa el cielo de las lunas Por las noches manchaditas Con las estrellas de su guitarra Por las noches manchaditas Por las noches manchaditas Con las estrellas de su guitarra No dejas Champañas 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 La calidad La música Y en su Por las noches manchaditas En su Y 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 en su